Es el novio, sí, del colorista, del peluquero asesinado. Un verdadero escándalo se ha planteado por una auditoría que se está realizando en el PAMI, ¿no, Silvina? Exactamente, mira, te traje algunos datos con relación a esta auditoría del PAMI. Viste que el gobierno está haciendo auditoría en diferentes organismos. Particularmente se conoció la cantidad de empleados, si los chicos me pueden dar las placas, ahí está, mirá la cantidad de empleados que tiene el PAMI. Son 14.307 empleados que tiene. Mirá el sueldo promedio de los empleados a noviembre del 2023. 1.179.341. Esto es el promedio, mucho más alto que el resto de la administración pública. Y más alto, por ejemplo, o emparangonado con lo que gana un diputado. Exactamente, exactamente. Por eso a noviembre, imagínate con los eventos que existieron posteriormente. Vamos a la otra placa que te voy a contar además cuánto es que se gastan en estos empleados y cuántos son los juicios que tiene el PAMI actualmente. Me llamó la atención estos dos datos. A ver. Mirá. Ah, el sueldo, bueno, esto era el sueldo promedio, no, hay otra placa posterior. Y bueno, está probando una denuncia penal con este tema, por lo que tengo entendido, básicamente con las recetas truchas. Exactamente. Pero acá hay más datos con relación a esto. Bueno, vos sabés que tiene más de 15.000 juicios el PAMI. Es un dato importante. Mirá, acá está, gastos en personal. Mirá lo que gasta en personal. 126.000 millones, casi 127.000 millones de pesos anuales gasta el PAMI en personal. En toda esta cantidad de gente. Y la verdad que no se evidencia en prestaciones buenas para los jubilados. Vos sabés que tiene más de 15.000 juicios en contra del PAMI. De pacientes, de afiliados. De pacientes, de afiliados. Por falta de cobertura. Es un número muy alto de litigios en contra de un organismo del Estado. Lo comparás por ahí con ANSES, con reclamos de las sentencias, de los cobros de los jubilados. Y después le quiero contar cuáles son las principales observaciones que tiene, si vamos a la otra placa, las principales observaciones que encontró. Ahí está, te decía, la cantidad de juicios. 15.037 juicios. Ahora vamos a la otra, que son las principales observaciones. Mirá. El padrón de afiliados del PAMI no es confiable. Esto te lo está diciendo la auditoría. Esto es tremendo, porque quiere decir que pueden haber metido a cualquiera, y invitó a meter a cualquiera, receta de medicamentos, por ejemplo. Exactamente, receta de medicamentos que no, o sea, si el afiliado no es tal y está dentro del PAMI, puede haber medicamentos, puede haber prótesis. Sacar créditos. Exactamente. Todo con afiliados falsos, ¿entendés? Esto es una de las principales observaciones que hace más grave. Vamos a la siguiente placa que te voy a contar. Dame la última, rápido. Cada una es peor de las anteriores. Entonces, mirá, no se hacen licitaciones para adquirir medicamentos. Esta es una de las cosas que más critican. Bien. Ahí seguimos, Silvia, con esto brutal lo que nos está contando, Silvia, una denuncia penal con toda esta situación.